Dinero, con Enrique Galván. Y hace besos, fundador y dueño de Amazon, también del diario The Washington Post, destronó a Bill Gates de Microsoft, pero solo duró unas horas con la corona, ya que Gates recuperó el puesto a media sesión de las bolsas de valores de Wall Street. La fortuna del fundador de Amazon, la empresa que comenzó vendiendo libros por Internet y ahora literalmente vende de todo, llegó a estar valorada por encima de 90.500 millones de dólares, superando los 90.100 millones de dólares de Bill Gates, según los datos de la revista Forbes. ¿Qué fue lo que sucedió que duró tan poquito su reinado? Los resultados financieros del segundo trimestre del año de Amazon fueron menores a los esperados por los inversionistas y bajó el valor de sus acciones. Sus fortunas siguen muy cerca, una de la otra, y probablemente veremos en el futuro a un personaje cuyo capital alcance 100.000 millones de dólares. Ahí están los candidatos, Jeff Bezos y Bill Gates. Vuelta a la página, un pez gordo, de veras gordo, de la elite financiera y política de Brasil, fue apresado como parte de la investigación sobre la trama de corrupción muy extensa en la entraña de la petrolera estatal Petrobras. Se trata de Aldemir Bendine, que fue precisamente presidente de Petrobras y también presidente del Banco de Brasil. Es el más grande banco del Brasil y de América Latina. Tiene oficinas en México. La noticia cungió rápidamente ayer, las primeras horas de la mañana. La policía decidió detenerlo antes de que huyera. Tenía un boleto para volar a Portugal, pero solo de ida. Y como también tiene la ciudadanía de Italia, era posible que su aprehensión y extradición se complicaran más adelante, según explicó el fiscal Atai de Ribeiro Costa. Bendine llevaba ya un tiempo en el radar de la policía. Su nombre se mencionó varias veces en el expediente Odebrecht, cuando los ejecutivos de la constructora, a cambio de una eventual reducción de condenas, revelaron a las autoridades los secretos de la red de sobornos, que incluye a México. Según esto, cuando intentaron renegociar una deuda con el Banco de Brasil, que entonces presidía Vendini, les pidió un peaje, así les dicen en Brasil a las noches, de 5.300.000 dólares. La empresa consideró que no iba a hacer tanto como para exigir tanto dinero y rechazó el pedido. Pero, pues, Carmen, en muchas partes del mundo están ocurriendo acciones concretas contra la corrupción. Alcanzan a expresidentes, inclusive. En México nos estamos quedando atrás. El Sistema Nacional Anticorrupción nació acéfalo. Para muchos mexicanos es un cambio legislativo para que todo siga igual. Vemos lo que sucede en Brasil, con una mezcla de respeto, de admiración, y, ¿por qué no decirlo? También con ganas de que aquí, en nuestro país, ocurriera lo mismo. Muy buen fin de semana, Carmen, amigas y amigos. Pásenla bien y cuídense mucho, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!